Empecé a tocar la batería porque yo era un pibe, tenía cuatro años y mi papá tocaba la cordión, era un concerto, tocaba muy bien pero él hacía cositas populares, entonces no sé si fue lo que me regalaron un tamborcito que todavía lo tengo así entonces él tocaba y yo con dos palitos empecé a decir oh, va y vene, seis tempistas tempistas que me iba a tiempo de ahí entonces yo tengo ahora, ochenta y siete, tengo ochenta y tres años de batería si lo aprendías ahora, largo ¿Kristo? ¡Kristo! ¡Gracias! 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 Con solo, solo batería. 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 Con solo, solo batería.